Tanto si necesitamos un reconocimiento por escrito del administrador o una autorización formal de un grupo diverso de partes interesadas, conseguir una aprobación es parte de casi todas las organizaciones. Con la capacidad de aprobaciones de Power Automate, podemos automatizar las solicitudes de aprobación y combinar la toma de decisiones humana para flujos de trabajo. Algunos casos populares en los que se puede utilizar aprobaciones incluyen aprobar solicitudes de tiempo de vacaciones, aprobar documentos que necesitan autorización, aprobar informes de gastos. Cuando se envía una aprobación en un flujo, los aprobadores reciben una notificación y pueden revisar y actuar en la solicitud. Las acciones de aprobación son los eventos que se desea que realice el flujo después que el disparador inicie el flujo. Por ejemplo, cuando se agrega un nuevo elemento a una lista creada con listas de Microsoft, desencadene una aprobación para que alguien revise el nuevo elemento. Aquí visualizamos una lista completa de acciones de aprobación que puede utilizarse en los flujos. Si deseamos comenzar rápidamente con las aprobaciones, utilicemos la acción de iniciar y esperar una aprobación. Esta acción permite proporcionar la información que debe estar en la solicitud de aprobación y los aprobadores que recibirán la solicitud. Cuando usamos la acción iniciar y esperar aprobación, el flujo se inicia y luego espera la respuesta de los aprobadores antes de completar la ejecución. Hay cuatro tipos de aprobación que se pueden utilizar. Aprobar o rechazar, primero en responder. Los aprobadores asignados también tienen dos opciones, aprobar o rechazar. La aprobación o el rechazo por parte de cualquier aprobador para completa la solicitud. Las acciones que siguen a la acción de iniciar y esperar una aprobación se ejecutan después de que cualquiera de los aprobadores conceda una aprobación. Otro tipo de aprobación es aprobar o rechazar, todos deben aprobar. Todos deben aprobar su comportamiento es que todos los aprobadores tienen dos opciones, aprobar o rechazar. Se necesita una respuesta de cada aprobador antes de que se complete la ejecución del flujo. Las acciones que siguen a la acción comenzar y esperar una aprobación se ejecutan después que todos los aprobadores respondan o cuando se produce un solo rechazo. El siguiente tipo de aprobación es respuestas personalizadas, esperar todas las respuestas. El comportamiento de este tipo es uno que define las opciones entre las que puede elegir los aprobadores asignados. Todos los aprobadores deben responder para completar el proceso. Y el último tipo es respuestas personalizadas, esperar una respuesta. Este tipo también uno define las opciones entre las que puede elegir los aprobadores asignados, pero una respuesta de cualquier aprobador completa el proceso. Si es la primera vez que utilizamos aprobaciones en nuestra organización, debemos asegurarnos de cumplir con los siguientes requisitos previos. Una base de datos de Microsoft Dataverse. Una licencia válida para crear flujos. Permisos para crear una base de datos de Dataverse. Cuando creamos flujos de aprobación, se van a guardar en Dataverse. En principio, cuando usamos el conector de aprobaciones en un flujo de nube que se encuentra en un entorno no predeterminado, el sistema aprovisiona automáticamente una base de datos. Para tener éxito, el usuario que ejecute el primer flujo de aprobación debe tener un rol de administrador en el entorno. El aprovisionamiento de la base de datos puede tardar unos minutos en completarse y notará este retraso la primera vez que ejecute el flujo. Otros usuarios que crean flujos de aprobación no necesitan permisos elevados en el entorno. Si estamos utilizando el entorno predeterminado, no necesitamos aprovisionar la base de datos de Dataverse. Si creamos flujos de aprobación, la base de datos de Dataverse se crea automáticamente en el entorno predeterminado. Utilizaremos una de las siguientes opciones para comenzar a crear flujos de aprobación. Utilizar una plantilla existente. Podemos buscar en la lista de plantillas de aprobaciones para el escenario y luego seguir los pasos para crear un flujo que se adapte a nuestras necesidades. También podemos modificar una plantilla existente. Si una de las plantillas existentes es similar, pero no se ajusta a nuestras necesidades con precisión, crearemos un flujo a partir de esa plantilla y luego modificaremos el flujo a nuestro gusto. Después de crear un flujo a partir de una plantilla, es nuestro para modificarlo o ampliarlo. Para ello podemos agregar, editar o eliminar desencadenadores y acciones. Crear un flujo de aprobación desde cero es otra forma, si no podemos encontrar una plantilla adecuada, podemos crear un flujo desde cero y luego conectarlo a los servicios y las aprobaciones que necesitamos mediante las acciones de aprobaciones. También podemos consultar a la comunidad en busca de inspiración y ayuda. Power Automate tiene una comunidad que puede ayudarnos si estamos estancados o buscando inspiración. Podemos dirigirnos a los foros de Power Automate para formular preguntas específicas y obtener respuestas. En la próxima lección seguiremos viendo más sobre Power Automate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!